...víctimas de lesiones oculares. De acuerdo al último reporte del INDH, 3.838 personas resultaron con heridas de distinta consideración. Este y otros temas los vamos a conversar con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Es mucho gusto, Mónica, estar por su programa. Gracias por la invitación. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es la impresión que tienen respecto de cómo el Estado chileno, y cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial, cómo han enfrentado el tema de los derechos humanos, no solo a raíz de octubre, pero específicamente primero a raíz de eso y después respecto de los otros desafíos que existen en nuestro país? Bueno, nosotros realizamos una visita en febrero, justo antes de que el mundo se cerrase en la pandemia. Estuvo presente toda la comisión e hicimos un recorrido por varias partes del país con algunas conclusiones preliminares. Ustedes bien conocen, están en nuestro informe. Y a partir de ahí hemos seguido con interés algunas de las cuestiones que han venido desarrollándose. Entendemos que hay un proceso de revisión de carabineros. Esto es un tema importante. Tenemos muchas expectativas de que esto llegue a buen puerto. Sabemos nosotros también que han venido atendiéndose algunas de nuestras recomendaciones. Desde luego hay un elemento importante y es el hecho de que la pandemia cambió radicalmente las condiciones y que la atención de todo mundo, incluyendo de la comisión, se dirigió entonces a ver la situación de la pandemia en cada uno de los países y desde luego en Chile. Señor Hernández, ¿qué le parece el hecho de que de las 2.134 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país respecto a vulneraciones de derechos humanos a raíz de lo ocurrido en octubre, solo el 0,9% cuente con formalizados ante la justicia? Bueno, aquí es muy importante que todos estos procesos puedan ser judicializados y pueda haber sentencias en los casos de las personas que resulten responsables. Pero también nosotros hemos estado observando cómo la pandemia ha afectado en todos los órdenes de gobierno y en los distintos poderes públicos. Esto es una situación generalizada en todo el mundo. Y uno de los grandes retos que ha producido la pandemia es precisamente los rezagos que existen en el acceso a la justicia. Es algo que se preocupa, es una realidad. Los estados están obligados a superarla y poder dar curso a los procesos que se quedaron pendientes. Pero yo entiendo en parte esa situación debido a los retrasos judiciales que existen en Chile y, repito, en todas partes del mundo. Señor Hernández, ¿cómo ha visto la actuación del gobierno chileno respecto de las recomendaciones también que ustedes hicieron? ¿En qué sí se ha avanzado y en qué creen ustedes que hay pendientes importantes? No podría yo hacerle un análisis puntual de cada una de las recomendaciones. Entonces, hemos observado, por ejemplo, algo que ya mencionaba, el avance de un proceso de reforma de carabineros a través de una comisión independiente que se estableció y que ha producido un primer informe. Ese es tal vez el punto central de la visita porque se dio precisamente en un estallido social en conflicto con precisamente las fuerzas de policía. Pero no tengo yo información para cada una de las recomendaciones. ¿Por qué le parecía tan relevante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la reforma de carabineros en nuestro país? ¿Cuál era el diagnóstico que ustedes hacían y cuál es la importancia, además, que le dan al hecho de que se concrete esa reforma? Porque nosotros observamos que una de las problemáticas más acuciantes del estallido social fue el excesivo uso de la fuerza que se dio en represión de las protestas y el que dio como resultado el número de personas lesionadas que usted menciona, algunas con pérdidas oculares. Eso hace ver la necesidad imperiosa de tener una reestructura del cuerpo de policía para que tenga el entrenamiento en materia de derechos humanos, pero también la capacitación en materia de control de manifestaciones. Observamos también que había una falta de confianza de la ciudadanía en un cuerpo que ha gozado de una historia en Chile de formación, de entrenamiento en la materia de uso de control, de seguridad. Y que era importante consolidar esa confianza a través de un proceso de reforma. Por eso le atribuimos mucha importancia. Ok. Quisiera preguntarle antes de hablar de la Comisión Interamericana que está pasando por días complejos, lo sabemos. Antes de eso, si usted tuviera que mencionar otros temas que no tienen que ver con el estallido social, pero que les preocupan respecto de los derechos humanos en nuestro país. Porque a veces viene un tema como el estallido social y está muy bien que nos preocupemos respecto de esa temática que surge respecto a derechos humanos, ¿no? Pero se van olvidando otras temáticas que están presentes. Podría ponerle, por ejemplo, el estado en que están los presos en las cárceles o la falta de cultura de derechos humanos respecto a entender qué es realmente una violación de derechos humanos, quién la comete, cuándo no, cuándo es un crimen deleznable, pero que no se encaja dentro de la tipificación de derechos humanos, ¿no? Entonces quisiera preguntarle qué otros temas le preocupan a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de esta temática en nuestro país. ¿En qué Chile todavía tiene que avanzar en derechos humanos? ¿Cuáles son los temas que a ustedes les preocupan? Uno muy inmediato que estuvo en la agenda y que estuvo en los medios, que es la situación del pueblo mapuche. Recientemente vivimos esta situación de huelga de hambre del macho celestino y de un grupo de mapuches que lo acompañaban y que eso a su vez también dio lugar a protestas en la Araucanía. Nos preocupa muchísimo la situación del pueblo mapuche porque es un pueblo que históricamente ha sido discriminado y que históricamente ha estado en una reivindicación social y cultural para que se tomen en cuenta sus valores y sus tradiciones en las políticas públicas que le son aplicables a ellos. Este es un tema que observamos en el informe preliminar de la visita, pero que se hizo más evidente. Yo creo ahí que Chile tiene que avanzar en una política de integración y del pueblo mapuche hacia el conjunto del país. Sí. Y preguntarle por qué hay dos posturas respecto a lo que ocurrió con esa huelga de hambre. Bueno, más de dos tal vez. Ellos se consideran a sí mismos como presos políticos. El gobierno y otros sectores sostienen que en nuestro país no hay, incluso también desde la oposición, no hay presos políticos. ¿Qué opina usted? ¿Hay presos políticos en Chile o no? Es un término muy difícil de utilizar. Yo en lo personal lo atribuyo exclusivamente a aquellas personas que se encuentran detenidas por causas de conciencia o por una oposición al gobierno en el poder en represalia al libre ejercicio de los derechos políticos y civiles, como entre otros la libertad de expresión. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta caracterización, porque es una caracterización más de tipo sociológico que jurídico. Hay que distinguir más bien cuando las personas se encuentran privadas de libertad y que les asiste entonces garantías judiciales para su debida defensa. Es ahí donde creo que debe de estar el énfasis en estos casos. ¿Y entonces cuál sería su respuesta? Bueno, yo creo que en el caso del match celestino, la lucha es por que se tome en cuenta sus valores culturales y sus prácticas medicinales tradicionales, que es que una lucha muy importante es que en los recintos penitenciarios se pueda tomar en cuenta esta interculturalidad. Aquí hay principios de derecho internacional que apoyan esta postura, concretamente el convenio 169 de la OIT. Claro, lo que pasa es que, disculpe que lo interrumpa, pero a ver, ¿qué dicen los que sí sostienen que son presos políticos? Dicen que la causa por la que ellos lucharon es política y por lo tanto son presos políticos. Le responden de los que no los creen presos políticos, sostienen que están presos por delitos comunes y terribles, como el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. Entonces, ahí sigue la adyuntiva y no se ponen de acuerdo dos sectores respecto a si son o no finalmente presos políticos. Por eso le preguntaba si usted los consideraba o no presos políticos. ¿Y cree usted que en Chile hay o no hay presos políticos? No tengo, yo no podría llegar a esa afirmación. Ya, ok. Ok. Lo que yo sí puedo señalar es el derecho que tiene toda persona que se encuentra privada de libertad al debido proceso y a las garantías judiciales. Creo que ahí hay. Que es lo que esperamos, obviamente, siempre que ocurra en todos los países. Quisiera preguntarle entonces, porque se nos va a ir el tiempo, preguntarle respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tratar de resumir porque quienes nos están viendo no necesariamente estén al tanto. Pero ha habido una polémica porque desde la OEA no se ha ratificado finalmente y Almagro ha decidido no ratificar a Paula Brau como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, él fue parte de la visita también a nuestro país. Y quisiera preguntarle también si nos pudiera explicar por qué la Comisión Interamericana ha defendido su autonomía frente a la OEA en la designación de estos cargos. Y quiero preguntarle qué le parece el que no se ratifique a Paula Brau en el cargo que tenía. Bueno, la Comisión ha estado muy preocupada por la decisión del secretario general de no proceder con la renovación del mandato de Paula Brau. La Comisión, de manera unánime, renovó su mandato a Paula Brau el 9 de enero de 2019 por un segundo término de cuatro años. Ocho meses después, cuando estaba por vencerse el contrato de manera sorpresiva, el secretario general nos informó que no procedería a, no continuaría con el proceso de renovación del mandato. En otras palabras, que no habría un contrato para que Paula pudiese ejercer este segundo mandato. Para la Comisión este es un tema crucial porque la piedra angular de la autonomía e independencia de la Comisión empieza con el reconocimiento a su facultad de seleccionar a su secretario. La Comisión ha tomado esa decisión por muchas razones. Entonces, no llevarse a cabo el proceso administrativo de renovación del contrato es un atentado en contra de esta potestad reconocida en el reglamento de la Comisión, pero también en la práctica reiterada de la OEA de reconocer esa facultad de la Comisión. Señor Hernández, ¿está en juego en esto la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Lo sienten así? ¿Lo piensan así ustedes? Para este acto concreto, sí. Para la selección de nuestro secretario ejecutivo es un tema muy importante. Yo creo que la Comisión ha gozado de un amplio respaldo a lo largo de los años que ha venido consolidando su autonomía e independencia como un aspecto fundamental. Estamos ahora en un momento difícil de definiciones y esa es la parte que nos preocupa sobre este aspecto concreto. Y quisiera preguntarle, si pudiéramos transparentar finalmente para concluir esta entrevista, ¿a qué atribuye usted que no se le quiera renovar de parte del secretario ejecutivo de la OEA el mandato a Paulo Abrao? ¿Qué hay? ¿Qué hizo él? ¿O quiénes están presionando? Si es que hay presiones para que así no sea. ¿Hay una molestia con la línea que tomó la Comisión Interamericana o con la línea que tomó el señor Abrao? ¿Cuál es la razón de fondo que cree usted que motiva? Le pido que transparentemos qué es lo que cree la Comisión que hay detrás de la no renovación de su mandato. Mire, la explicación que el secretario general ha dado de manera pública y en eso el secretario general ha dado su respuesta es la existencia de un informe de la Ombudsperson sobre quejas recibidas por el personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que en el momento del secretario general le impiden llevar a cabo la renovación. Lo que sorprende mucho a la CIDH son las circunstancias y los tiempos en los cuales se presenta este informe y que a la vez es trasladada la decisión del secretario general. Señor Hernández, entonces, ¿ustedes no creen en esa explicación y creen entonces que hay otras razones de fondo? Se lo pregunto directamente. Nosotros sí estamos muy intrigados. Nos gustaría saber cuáles son esas otras razones porque la Comisión ha sido muy enfática en señalar que es de su mayor interés de que si existen quejas del personal, que éstas sean investigadas y que sean sancionadas, se deslinen responsabilidades en los niveles competentes de la OEA. ¿Y sospecha alguna razón? ¿Sospecha cuál puede ser la razón de que no se le quiera renovar el mandato? ¿Hay algo detrás? ¿Hay la presión de algún país o algo? Yo no hago nunca especulaciones sobre estos hechos. Lo que observo con preocupación es las circunstancias en las que se da la negativa y las crisis en las que nos encontramos. Miguel Hernández, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.